Hola chicos, en esta ocasión lo que vamos a ver va a ser cómo poder utilizar nuestro teléfono celular para conectarnos a internet en el computador claramente. Bueno, primero que nada decir que seguimos usando Ubuntu 10.10 Maverick Mercat y lo único que vamos a necesitar para poder hacer la instalación será tener nuestro celular y el cable conector de nuestro celular al PC. En este caso va a ser un W200 de Sony Ericsson y su cable conector. Para poder utilizarlo vamos a usar nosotros Network Manager. Este iconito que ven acá es Network Manager Applet que viene con Genome. Bueno, dentro de él existen una cantidad bastante grande de dispositivos celulares soportados. Vamos a hacerlo en esta ocasión con un Sony Ericsson. Yo lo he probado con un Nokia y con un LG y también han funcionado. Así que, después de eso, manos a la obra. Bueno chicos, ya teniendo nuestro celular y nuestro cable, tenemos que proceder a conectar el cable al celular, buscar un puerto USB disponible en nuestro computador y conectarlo. Una vez conectado, tenemos que decirle qué opción utilice para que se conecte al computador. Vamos a utilizar, si es que se ve bien, si es que no les digo, el modo teléfono. Esta es la forma en que más se va a ver en la cámara por el tema del brillo de las luces. Seleccionamos. Y nos va a decir que está listo para trabajar. Ahora vamos a ir al computador. Bueno, ahora que ya está conectado el teléfono, simplemente vamos a ir a el Network Manager Applet. Nos va a decir que hay una conexión disponible. Pero, eso es porque yo la tenía creada. La voy a eliminar para mostrarles cómo se mostraría normalmente. Vamos al Network Manager Applet y nos mostraría conexión de banda ancha móvil nueva. Cliqueamos en ella. Y nos va a dar las opciones. Le damos adelante. Elegimos el país donde estamos. En este caso sería Chile. La red Movistar. Y cómo queremos conectarnos. Vía web, para que sea una navegación un poco más rápida. Le damos a Aplicar. Y va a comenzar a conectarse. Voy a desconectar la red Ethernet para que vean que está conectado. La conexión de banda ancha móvil está conectada y tiene un 67%. En este momento, si me conecto a internet, no me van a tomar porque no tengo saldo en el celular. Pero con eso sería todo lo que deberíamos hacer. Así que ya saben. Si tienen la suerte, entre comillas suerte, de que esté soportado el celular por Network Manager Applet. Más bien por el kernel, en función de modem, pueden conectarse perfectamente a internet. Cabe destacar que hay gran cantidad de dispositivos soportados. Entre ellos, bastante Sony Ericsson, LG, Nokia, etc. Bueno. Chicos, esto es todo.